Alcatel OneTouch presentó el Idol 3 en el pasado Mobile World Congress 2015 y acaba de lanzarlo al mercado como uno de los smartphones más equilibrados en funcionalidades y características técnicas y todo ello acompañado de un precio muy ajustado. La compañía Alcatel OneTouch pone el sello al smartphone creado por la compañía china TCL Communication Idol 3 que tiene un diseño muy cuidado en formato fable de 5,5 pulgadas. Tiene un grosor de 7,4 milímetros, cuerpo unibody y acabado de la parte trasera en plástico imitando aluminio cepillado. El diseño en sí es bastante simétrico y es una característica que aprovecha la compañía para anunciar una funcionalidad que, si bien puede parecer una tontería, acabas utilizando sin darte cuenta, la reversibilidad. Es decir, puedes usar el smartphone verticalmente en cualquiera de los dos sentidos. Además, gracias a su diseño con doble altavoz en el frontal y doble sistema de micrófonos, podrás atender una llamada sin pensar qué parte es la que va en la boca o cuál en la oreja. El móvil lo detecta gracias a sus sensores y actúa en consecuencia eligiendo qué altavoz o micrófono usar. Diréis, ok, la parte de arriba es donde se encuentra el LED de notificaciones o la cámara frontal, o bien, para desbloquear el terminal tienes que pulsar el botón de encendido que queda a la izquierda. Pero Alcatel ha implementado la funcionalidad del doble toque en pantalla, lo que evita este último paso. Debajo de ese botón de encendido tenemos la cada vez más popular doble bandeja que nos permite utilizar una tarjeta micro SIM, compatible con redes 4G, y una tarjeta micro SD. En la parte inferior nos encontramos con el conector micro USB y en la superior el conector mini jack. El lateral derecho solo integra el botón doble de volumen. Para terminar de hablar de diseño tenemos que hacer mención a que se trata de uno de los smartphones de 5,5 pulgadas del mercado más ligeros que hemos visto con tan solo 141 gramos de peso. Si pasamos a hablar del rendimiento, tenemos que situarnos inicialmente en qué rango está enfocado este terminal, que tiene un coste de 249 euros. Según vemos, está claramente lo que podríamos denominar como gama media, pero con unas características que le dan pinceladas de gama alta. Entre ellas destacamos, aparte del diseño, una pantalla Full HD 1080p IPS, que ofrece unos buenos ángulos de visión, así como también un brillo más que suficiente para ser utilizado en exteriores. Otra de las características es su sistema doble y potente altavoz frontal, que ofrece audio en estéreo con buena calidad y dispone de un sistema de mejora de sonido firmado por JBL, activable en las opciones del sonido. Un detalle a tener en cuenta que muchos fabricantes pasan por alto son los auriculares. Aquí Alcatel ha acertado con los que acompañan al terminal. También suplidos por JBL ofrecen unos bajos marcados y agudos bien definidos. El tema de software y rendimiento es un punto que nos ha sorprendido, ya que monta un chip octa-core de 64 bits de Qualcomm y 2 GB de memoria RAM. Esto unido al Lollipop 5.0.2 en versión 64 bits debería ofrecernos una fluidez notable y así ha sido, salvo en alguna ocasión contada mientras realizábamos multitarea intensiva. El chip Snapdragon 605, todo un clásico ya, ofrece un buen rendimiento general, así como en juegos gracias a la GPU integrada Adreno 405, que ha podido mover sin problema juegos exigentes con una resolución Full HD que utiliza el terminal. Otro de los puntos a tener en cuenta con este terminal es la autonomía, ya que monta una batería no extraíble 2910 mAh que soporta el sistema de carga rápida de Qualcomm gracias al cargador incluido. Con un uso intensivo hemos podido llegar al día y medio de uso con unas 6 o 7 horas de pantalla encendida y con un uso más moderado se puede llegar sin problemas a los dos días. Como se puede ver, el Idol 3 es un terminal que está muy bien equilibrado en cuanto a consumo y rendimiento y despunta en algunos apartados como es la autonomía, diseño o bien la cámara, que monta un sensor Sony de 13 megapíxeles con flat LED, grabación Full HD y lente con apertura f2.0. Esto ofrece resultados interesantes para un smartphone de esta gama. Además dispone de un modo de controles manuales con el que podremos manejar la ISO, el enfoque, el tiempo de exposición y el balance de blanco a nuestro gusto. Es una cámara móvil y siempre se le puede pedir más, incluso al modelo más caro y de gama alta del mercado, sobre todo en situaciones de baja luminosidad. Es aquí donde creemos que Alcater podría ajustar su modo automático ya que requiere demasiado tiempo de exposición, lograr capturar algunas imágenes y ello hace que salgan movidas. Gracias al modo manual podremos solucionarlo, pero es algo que la mayoría de usuarios no tocará por desgracia. Pasando ya a la cámara frontal donde Alcatel ha apostado de lleno viendo la popularidad de los selfies, encontramos un sensor de 8 megapíxeles con el que se pueden conseguir imágenes de alta resolución, aunque dejamos constancia de que es de foco fijo, con un enfoque de unos 35 cm al infinito y en situaciones de baja luminosidad obtendremos algo de grano en las imágenes. En resumen, el Idol 3 es un smartphone muy equilibrado, en el que cuesta encontrar una pega grande, sobre todo para esos 249 euros que costará. Y sin embargo sí que tenemos muchos atributos que destacar, estamos ante el que probablemente sea el smartphone revelación del año, quizás el mejor en relación calidad-precio del momento.